La semana que entra haremos pública una de las cartas donde la compañía que instaló y operó los semáforos pues ya nos está diciendo que a partir del 22 de octubre posiblemente viene por todos los semáforos. Se pagaron 51 millones de pesos por 9 meses de semáforos. Entonces la haremos pública la semana que entra. Ayer dijeron que eran 40 años, ¿no? Todo lo que tenemos que ver, analizar y ya estaremos avisando qué va a pasar. También comentarles que no se renovó un arrendamiento de más de 69 automóviles los cuales han estado retirando la arrendadora desde la semana pasada. Entonces el municipio no cuenta ya con 70 unidades. Tenemos 70 unidades menos, tenemos un quebranto en la administración y tenemos el problema que tenemos que enfrentar de los semáforos a partir del 22 de octubre. ¿Cuántas unidades no estaban en la administración? No sé. Como no hubo entrega a recepción, no te puedo decir cuántas de esas 69 eran de qué dirección. Lo que sí sabemos es que eran 69 unidades que tenía el municipio, estaban en distintas direcciones pero que ya la compañía ha estado retirando porque no les renovaron de aquí al 31 de diciembre. ¿Por qué no lo reuniamos nosotros? Porque no sabemos todavía con qué recursos contamos para hacerlo. Pero insisto, si los directores y nosotros tenemos que poner nuestros propios carros para trabajar, lo vamos a hacer. ¿Existiría la posibilidad de que se quiten los semáforos? ¿De que se los lleven? Eso es algo que tenemos que ver, lógicamente. Al día de hoy la amenaza ya está puesta y dicen que vienen por los semáforos el día 22 de octubre. Punto. Porque los semáforos no se compraron. Los semáforos se rentaron. Se estaban rentando. Entonces, pues, no necesito yo decirlo. Los ciudadanos solo saben cuántos meses estuvieron operando los semáforos. Bueno, hagan cuentas. Se pagaron 51 millones de pesos por esos meses de operación. Entonces, los semáforos no son del municipio. Por lo tanto, pues, nos espera una negociación fuerte, larga, y esperar primero a ver cuál es la situación. Insisto, que guarda la administración pública. En el tema de Zapasma, en el tema del Consejo, ¿hay algo que adelantar o algo que mencionar? Pues, lo único que les adelanto al nuevo Consejo de Zapasma es que el artículo 12 y el artículo 9 me dan a mí facultades como presidente municipal de auditarlos. Me dan facultades de pedirles cuentas. Me dan a facultades de mandarlos llamar a cuentas. Entonces, a ese nuevo Consejo de Zapasma que aprobaron, decirles que los voy a estar citando para el martes. El martes los quiero ver porque quiero que me entreguen calendarización de obras, justificación de obras, naturaleza de las obras, y quiero que me entreguen también cuál es la red actual de distribución de agua. Porque quiero hacerla pública y que los saniguelenses sepan qué es lo que se hizo con el sistema de agua potable de los últimos tres años. Y decirles a ese nuevo Consejo de Zapasma, acuérdense que el presidente municipal tiene facultad para mandar a hacer una auditoría, la cual la vamos a mandar a hacer la próxima semana. Échenme ganas, para eso los eligieron, no para privatizar el agua, cosa que no vamos a permitir. Gracias, Mauricio. Gracias a ustedes.